Hace un largo día aquí en Tandía Atravesando el campo en blue jeans Las rutas de tierra vacías El sol no nos salvó El agua ni las verdes plantaciones Estuvimos viajando en mi camioneta Con los ojos húmedos de ser El horizonte como destino Viendo lo que nunca pude ver Fumando y en silencio con mi amiga Estábamos rojos por el sol Ella sonriendo me dijo Por fin ya no huimos más Los fantasmas ya no están Los lagartos mueren en familia Ya no quiero repetir Mil aviones y un jardín Lanzamientos al vacío Y tuve ante mí todos los festines Todos estos años Todos estos juegos De todos los viajes Todos los vuelos La plaza del pueblo Estuve adicto a la televisión Estoy adicto a nada que hacer Solo mirar el techo y esperar Y ver el mundo al revés La misma triste épica sensación Este futuro tan lleno de luz Aquel presente seco y asfixiante Hice todo lo que tenía que hacer Por fin ya no huimos más Los fantasmas ya no están Los lagartos mueren en familia Ya no quiero repetir Mil aviones y un jardín Lanzamientos al vacío Estuve adicto a la televisión Estoy adicto a nada que hacer Solo mirar el techo y esperar Y ver el mundo al revés Todas son caídas libres Todas son caídas libres Todas son libres caídas Tengo tanto que contarte Ya no quiero repetir Mil aviones y un jardín Lanzamientos al vacío Ha sido un largo día aquí en Tandil ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!